Más de 80 empresas y 19 ayuntamientos presentan sus mejores productos ante un público que llenó la feria desde primera hora de la mañana. Esto fresquito, las frutas. Siempre pagamos donde hay queso y así tuya. Las frutas tan fresquitas y todas las cosas que se ven por ahí. Esto es un espacio para la sensibilización, para la concesión, para la formación, cerca del consumo del producto local, pero también es una oportunidad para la comercialización. Entre los productos que nos encontramos se encuentra este vino de fresas de Balsequillo. Es único, solo se encuentra aquí en esta feria, no se comercializa. Una manera de usar todo el excedente y que no se tire ni una sola fruta. Antes, si no se vendía, se tiraba muchas fresas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ya no se tira nada. Ahora ya, con las fresas, hacemos la mermelada natural. Además de quesos, mieles, leche o aceitunas, hay espacio para presentar productos que han sido posibles gracias a la tecnología. Cultivamos espirulina, que es un alga que cultivamos aquí para hacer estos zumos, queso y yogur. Todo 100% canario. A los stands se suman los talleres y masterclass de chefs. Se espera que pasen por infecar unas 20.000 personas durante el fin de semana.